White Diamond La mafia y el amor Yeah, oh mamute Si tú te quedas conmigo Todo lo malo lo entierro Me acostumbro a estar contigo Como la bala en el hierro Y si te vas yo me voy detrás de ti Porque eres la única que me hace feliz La única que me hace sentir Si tú te vas yo juro que yo me voy detrás Te digo de verdad Todo lo malo lo entierro Si tú te vas yo juro que yo me voy detrás Lo digo de verdad Todo lo malo lo entierro Si tú te vas yo juro que yo me voy detrás Estoy haciendo billetes desde los velos y ratos Ey, tú me estás mirando como yo te miro a ti Aquí sobran los comentarios Aquí no hay na' más que decir Niña, déjate, llévate, desahógate encima de mí Que si te digo la verdad yo quiero que sea pa' mí Y vamos a bailar como hay que bailar Tú ponte alantame y déjame atrás Con esa cintura no más que te quieras dar Mami, con cualquier piquete tú te ves fenomenal Pase lo que pase Yo siempre estaré aquí pa' conseguir tu baile Me han dicho que tiene novio, que no tiene clase Si quieres yo le doy clase pa' que te guayes Si tú te vas yo juro que yo me voy detrás Lo digo de verdad Todo lo malo lo deje atrás Si tú te vas Juro que yo me voy detrás Lo digo de verdad Todo lo malo lo deje atrás Hoy vamos a perrear como se supone Porque si tú te vas me duele con cojones Que no es que no soy romántico, no compro flores Pero sí que te compré cuando no se aburre Tú tienes marido Pero conmigo tú te ves conmigo Si lo ves dices que somos amigas Cuando lo hacemos pro de la vecina Da igual que el mundo se acabe Si tu culo está a mi lado Ahora que yo no soy pobre echo de menos mi pasado La lealtad que sea El amor es sobrevalorado Y yo no soy tan malo como te había contado Guayeteo, vente que a la santa la bloqueo Aquí están los reyes de perreo Ella me llama Tiedemann por como la oyeo Por como la oyeo Por como la oyeo Pase lo que pase Yo siempre estaré aquí pa' concederte un baile Mami, yo que tiene novio que no tiene clases Si quieres yo le doy clases pa' que le guayé Si tú te vas Si tú te vas juro que yo me voy detrás Lo digo de verdad Si tú te vas juro que no tiene clases pa' que le guayé Si tú te vas juro que no tiene clases pa' que no tiene clases pa' que le guayé Yo he hecho un poco de despertar Todo rayado Porque he tenido un sueño Que salías tú El Jalillo El Fernan Como en una casa grande Con un montón de chicas guapas En piscina Los tres juntos Como que habíais vuelto Conmigo Conmigo sí Como que habíamos hecho una canción Estábamos grabando un vídeo Clio o algo así Pero una cosa un poco rara Que guapo, que guapo Ojalá Ojalá Ya sabes que apuntar ahí no se complica Casi imposible en verdad Jeje